Bueno, continuamos con intervalos. En este vídeo particularmente voy a hablarles del intervalo de segunda. Recordemos que cuando nosotros hablamos de tono, siempre nos vamos a estar refiriendo al intervalo de segunda mayor. Es decir, tono y segunda mayor son sinónimos. Siempre un tono es una segunda mayor o un intervalo de segunda mayor. ¿Qué es tono? Y, ya dijimos en otro vídeo, es la distancia que hay entre dos notas entre las cuales hay un sonido de promedio. Es decir, do, re es un tono. El sonido de promedio sería re bemol o do sostenido. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cualquier semitono tiene sentido analizarlo como intervalo de segunda menor? No cualquier semitono se debe analizar o tiene sentido analizarlo desde el punto de vista práctico como un intervalo de segunda menor. Los intervalos de segunda menor que tiene sentido analizar son aquellos semitonos diatónicos. Recordemos que cualquier tono se compone de dos semitonos. Un semitono cromático más un semitono diatónico o un semitono diatónico más un semitono cromático depende si usamos sostenidos o bemoles en esa distancia respectivamente. Dijimos también que semitono diatónico es la distancia mínima que hay entre dos notas de diferente nombre y diferente sonido. En cambio, semitono cromático sería la distancia mínima que hay entre dos notas de igual nombre pero de diferente sonido. Ahora, ¿por qué no tiene sentido analizar como intervalo de segunda menor un semitono cromático? Esto tiene varias explicaciones y yo algo ya hablé en otro video anterior, pero una de las explicaciones tiene que ver con la definición misma. Si nosotros tenemos un intervalo de segunda mayor, por ejemplo, do, re, si nosotros a ese intervalo lo queremos hacer menor, o achicamos de acá o achicamos de acá. Es decir, si achicamos de acá, hacemos do, re bemol. ¿Sí? Lo achicamos, do, re bemol. Es un intervalo de segunda menor, es un intervalo de segunda menor. O sea, si achicamos de acá, podemos hablar de do sostenido, re. ¿Sí? Fíjese que en los dos casos hablamos de semitono diatónico. Do, re bemol o do sostenido, re. En los dos casos son semitonos diatónicos. Es decir, cuando nosotros hablamos de segunda menor, quiere decir que tenemos un intervalo de segunda mayor y lo achicamos para que sea menor. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con eso y también con la definición de intervalos, porque cuando nosotros hablamos de intervalos hablamos de la distancia que hay entre dos notas. Y esa distancia se mide, teniendo en cuenta primero, la cantidad de notas naturales. Ya si hablamos de do, do sostenido, y hay una sola nota natural que es do, entonces ya por definición no tiene sentido analizarlo como intervalo de segunda menor. También dijimos que cuando analizamos un intervalo, tanto desde el punto de vista melódico como armónico, siempre habría que tener en cuenta el contexto en el que estemos. Es decir, la tonalidad, armadura de clave y demás. Realmente en un compás puede haber alteraciones que no se corresponden con la armadura. Pero esos acordes que se incorporan, hay que analizarlos desde donde proviene el origen de ese acorde y ver esa armadura de clave que tenemos. Y ahí sí analizamos el intervalo. Si no, no tiene sentido. Es decir, se podría analizar obviamente la distancia de un cemitorio cromático, pero carece de sentido analizarlo como intervalo. Es decir, simplemente es una sucesión cromática, un cromatismo. Puedo tranquilamente tener un compás do, do sostenido y pas a res, no habría problema. Pero es un simple cromatismo que nada tiene que ver con cómo tenemos que armar el acorde. Resumiendo, entonces el intervalo de segunda puede ser mayor, menor y en algunos casos muy puntuales aumentado. Vamos a enfocarnos solamente en el intervalo de segunda mayor e intervalo de segunda menor. Si nosotros partimos de la escala base de do mayor, esta es una escala diatónica, es decir, compuesta por 5 tonos y 2 semitonos diatónicos. Si nosotros tomamos en cuenta, el primer grado de la escala va a ser en la tónica, es en la nota fundamental de la tonalidad. En este caso, do. En ese grado vamos a armar un acorde, que va a ser do mayor, que va a tener como segunda, intervalo de segunda, va a ser segunda mayor. Es decir, de do pasamos a re. Y después surge toda la escala, la escala del modo jónico, que sería desde este primer grado. Si nosotros vamos al segundo grado, vamos a tener como intervalo de segunda, una segunda mayor. Es decir, de re pasamos a mi, que es un tono. Y de ahí va a surgir el modo dórico y toda la sucesión de sonidos de ese modo, partiendo desde re. Si nosotros vamos al tercer grado, mi, nos vamos a encontrar con un intervalo de segunda menor, porque del mi pasa al fa. Y fíjense acá, en lo que hablé antes, del semitono diatónico y no cromático. Esta segunda menor es algo característico, algo que caracteriza al modo frigio. Es decir, partiendo de mi, vamos al fa, que es una segunda menor, ya está hablando de un modo frigio, que surge del tercer grado de la escala. Si vamos al cuarto grado de la escala, vamos a tener un fa. Del fa al sol, también hay un tono, por lo tanto, es una segunda mayor. Y de ahí surge toda la escala del modo lidio, que se corresponde con este cuarto grado. Si vamos al quinto grado, tenemos el sol. Del sol al la, hay una segunda mayor. Y de ahí, todas las notas que surgen de la escala de este, del modo mixolidio, que se desprende del quinto grado de esta escala. Después tenemos el sexto grado, vamos a tener del la, pasa un si, tenemos también intervalo de segunda mayor. Es decir, un tono. Y de ahí, todas las notas del modo eólico, que proviene de este grado de la escala, del sexto grado. Y para finalizar, tenemos el séptimo grado. Del si, pasamos a un do. Ahí tenemos otro semitono diatónico, es decir, un intervalo de segunda menor. Y todas las notas que siguen de esta escala, para terminar de formar el modo, el locrio, de esta escala de do mayor. Es decir, teniendo en cuenta la estructura de esta escala, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si lo trasladamos a cualquier escala, nos vamos a encontrar con la misma estructura. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Dónde se ubicarían entonces, en cualquier tonalidad, los intervalos de segunda mayor? Se ubicarían en el primero, segundo, cuarto, quinto y sexto grado. Y los intervalos de segunda menor se ubican en el tercero y en el séptimo grado. Es decir, quiere decir que los modos frigio y locrio tienen como primer intervalo una segunda menor. El resto de los modos tienen una segunda mayor. Bueno, tomemos como ejemplo, para estudiar estos intervalos, la escala de do mayor. El primer grado de esta escala tenemos do. Si de do pasamos a re, vamos a tener una segunda mayor. Vamos al segundo grado de la escala, re. De re pasamos a mi. También un tono, segunda mayor. Vamos al tercer grado de la escala. Mi. De mi pasamos a fa. Ahí sí tenemos un semitono natural, semitono diatónico. Mi fa. Es decir, una segunda menor. Pasamos al cuarto grado. Fa. De fa a sol. Fíjense, también hay un intervalo de segunda mayor. Un tono. Quinto grado. Sol. De sol al la. También se ve esa distancia de un tono. Es decir, segunda mayor. Vamos a la sexta cuerda. De la a si. Es decir, sexto grado la. De la a si. También tenemos un tono. ¿Sí? Un intervalo de segunda mayor. Y finalmente, partimos del séptimo grado de si. De si a do. También vamos a tener una segunda menor o un semitono. Fíjense lo que hay que destacar acá. Que los semitonos diatónicos de la escala de do mayor siempre van a ser naturales. Mi fa si do. Los semitonos naturales y diatónicos a la vez. Esto es aplicable a cualquier escala mayor. Siempre se va a mantener esta estructura de tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Y se va a mantener estas relaciones de intervalos de segunda mayor o segunda menor en cada uno de los grados. Es decir, como dije antes, en el séptimo grado vamos a tener un intervalo de segunda menor. Y en el tercer grado también vamos a tener un intervalo de segunda menor. Y en el resto de los grados de la escala son intervalos de segundas mayores. Pero por ejemplo, si nosotros partimos de sol mayor, fíjense, tenemos acá sol, también lo mismo. Sol, la, tono. Claramente la distancia de un tono. La, si, tono. Si, do, semitono. Do, re, tono. Re, mi, tono. Mi, fa sostenido. Tono. Y fa sostenido, sol. Semitono. Podríamos haber hecho. Mi, fa sostenido. Si, tono. Y fa sostenido, sol. Semitono. Vamos, por ejemplo, a la tonalidad fa mayor. Partimos de fa. Fa, sol, tono. Sol, la, tono. La, si, demol, semitono. Si, demol, do, tono. Do, re, tono. Re, mi, tono. Y mi, fa, semitono. Partamos de otra tonalidad. A ver. Re mayor. Acá. Re, mi, tono. Mi, fa sostenido. Tono. Fa sostenido, sol. Semitono. Sol, la, tono. La, si. Tono. Si, do sostenido. Tono. Y do sostenido, re. Semitono. Y así con cualquier tonalidad podemos encontrar las segundas menores y mayores desde cada uno de los grados. Bueno, esto sería desde el punto de vista melódico, es decir, sucesión de sonido. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista armónico? Es decir, ejecución simultánea de los sonidos. Y esto se ve claramente. De do, re, por ejemplo. Si tocamos juntos. Sonaría así. O de, por ejemplo, de fa, sol. O de la, si. Re, mi. Fíjense que en todos los casos. Que hay una sensación de sonido molesto, ¿no? Es al oído. Como hay un... Como algo desagradable al oído. Cuando nosotros tocamos en simultáneo un intervalo de segunda mayor. Segunda mayor. Do, re, re, mi. Fa, sol, por ejemplo. ¿Sí? Como que no es algo tan consonante. Yo diría que es algo disonante al oído. Algo molesto o desagradable al oído. Eso tiene que ser un concepto de disonancia. Bueno, esto es el intervalo de segunda mayor. Ahora imaginemos un intervalo de segunda menor. En lo que es como intervalo armónico. Por empezar, no es nada común. Sí, por ejemplo, sería común una novena menor. Es decir, una octava más arriba. Pero bueno. Vamos a una segunda menor. ¿Cómo sonaría? Y primero que habría que estirar muchísimo los dedos. Tenemos acá do. A re bemol. ¿Sí? Sonaría así. O sea, muy disonante. Si en el intervalo de segunda mayor fue disonante. De segunda menor va a ser más disonante todavía. Bueno, estos son intervalos armónicos de segunda mayor y menor. Bueno, esto sería todo de lo que son los intervalos de segunda mayores y menores. Sin entrar en detalle, como dije, de intervalos de segunda aumentada. Que es un intervalo muy particular que surge de la escala menor armónica. Bueno, en el próximo video voy a hablar de intervalos de tercera. Y de la importancia que tienen estos intervalos, tanto segunda como tercera. Para ir enlazando intervalos e ir formando los diferentes acordes. Nos vemos en el próximo video.